Es como esta, bailando solo Tu pegado, tu volcán Dejan los metros de ti Bailando el sueño y el polmón Lo vemos en una sola vez Venía bailando, regalo, vamos a bailar Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Con separar jamás Del cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que el baile al baile Por los perfiles Corazón con mi corazón En un solo salto Los bancarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sobrar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Es bailar Es bailar ¡Bailar pegados es bailar!